Unieron su voz y cantaron con el alma. Es que cuando se es niño y la inocencia aún gobierna el corazón, todo se hace con pureza, belleza y amor. Los protagonistas de la tercera edición del concierto de coros navideños de institutos privados de San Pedro Sula, en sus propias palabras explicaron por qué corearon esos villancicos con tanta emoción. Me gusta cantar canciones navideñas porque yo sé que a Dios le encanta. Porque cuando canto, lo siento y entonces me da nada de cantar. Porque siento una expresión al amor de la música. Mi mamá me dice periquito cantor. Me gusta cantar porque puedo mezclar las dos cosas, cantar y alabar al Señor al mismo tiempo. Antes de acostarme lloro porque sin Dios, ¿quién pudo haber vivido sin Dios? ¿Cómo pudo hacer la tierra a Dios? Si no estuviera Dios, ¿cómo creara estas cosas maravillosas? Santa la noche, hermosas las estrellas, y hace la noche cuando nació el Señor. Oh, en Jesús nuestro salvador, nació en un pesebre y un labrador, con vacas y burros alrededor. ¡Oh, en Jesús nuestro salvador! El evento es importante, detalló la presidenta de la Asociación de Escuelas Bilingües Privadas de la Zona Norte, porque además de motivar a los estudiantes, les permite entender la importancia de compartir con los más desposeídos. Han enfatizado que el dinero recaudado en el concierto será donado a una causa social. En esta ocasión tenemos 12 escuelas distribuidas en dos bloques y todo lo que recaudemos esta tarde va a ser donado a la Fundación Hondureña del Niño con Cáncer. Siempre identificarnos con la gente más necesitada. ¿Y por qué no hacerlo en Navidad, cuando sabemos que el gozo es saber que Dios nace en nuestros corazones? Los responsables de instruir a los talentosos infantes comparten su experiencia. Por ejemplo, el director de música de la Escuela Ovidio de Crowley dijo que no es sencillo, pero es maravilloso observar avanzar y mejorar a los infantes. Los niños, ellos saben cuáles son sus requisitos para estar en el coro. Tienen que ser niños con disposición y niños que les guste la música. Los padres de familia acudieron al concierto, por supuesto, el más importante. Dijeron que con estar ahí y presenciarlos cantar, envían un mensaje claro y fundamental. ¿Qué les importan? Los apoyan y los aman. Y lo anterior es importante en una etapa tan frágil para los pequeños que están absorbiendo y moldeando esta personalidad que los caracterizará y les permitirá distinguirse entre el resto de ciudadanos. En cámaras, Dani Hernández, Ani Gutiérrez, Noticiero Campus Televisión.